¿Qué están? Bienvenidas a mi canal. Muchísimas gracias por darle play al video del día de hoy. Para la que no me conoce, yo soy Annie y les comparto decoración de hogar. Aquí ustedes encuentran ideas fáciles, económicas y muy elegantes, dándole un estilo único y diferente a cada rincón de su hogar. Para toda la nuevita, la invito a que se suscriban aquí abajito en la franjita roja, activen la campana para que YouTube les envíe notificación y de esa forma ustedes se mantengan al tanto de todo lo que yo les enseño. Muchísimas gracias a todas. Hoy les quiero estar enseñando a cómo hacer unos hermosos candelabros con diseño de Zik Gallery. Para las que no saben, Zik Gallery es una galería súper fina, que queda, si no estoy mal, en California. Y, ¿saben qué es lo mejor? Bueno, ¿a ustedes les gustó el tutorial anterior donde les estuve enseñando a hacer un jarrón con un globo? Bueno, este tutorial les va a gustar tres veces más porque son candelabros tres en uno. Ustedes dirán, Ani, tres en uno, ¿cómo así? Bueno, acompáñenme hasta el final del video para que ustedes sean testigas de todo el proceso. Y bueno, vamos a comenzar sacando el molde del diseño. Les quiero mostrar, no les voy a hablar con medidas, solamente les quiero mostrar de qué forma ustedes lo pueden hacer. Así que voy a doblar una hoja tamaño oficio por la mitad y voy a recortar en diagonal hacia la parte de arriba, o sea, desde abajo, en diagonal hacia arriba, dejando la partecita de abajo más ancha y la parte de arriba más angosta. Ya al tamaño que ustedes quieran, yo estuve sacando dos tamaños y de esta forma saco el molde. Y estuve sacando dos tamaños y con ese molde fui a una vidrería a que me cortaran los vidrios. El primer diseño va a ser de vidrio y el segundo en espejo. También voy a necesitar este cuadrito en vidrio que viene siendo la base y otro más pequeñito que viene siendo la parte de encima como tapa. Y les quiero enseñar los materiales que vamos a necesitar para trabajar el primer diseño. Para eso va a necesitar una laca blanca, cinta aislante, un pegante para vidrio UHU, un cofrecito de cristal. Aquí les enseño que este que estuve comprando viene con letras chinas. Y miren qué bonito. Estuve comprando dos. Y voy a pintar con la pintura en spray blanca. Voy a pintar los cuatro lados, la parte de encima que viene siendo la tapita y voy a pintar también la base y voy a dejar tres horas en secar. Y aquí les enseño ya habiendo secado y voy a empezar a armar. Voy a picar el pegante por todo el orillito y luego voy a colocar la pieza de al lado. Teniendo en cuenta que quiero que la pintura me quede hacia adentro, por eso estuve pintando antes de armar. Ustedes dirán bueno, es más fácil armar y luego pintar. Pero yo no quería que la pintura me quedara por fuera ya que de esta forma que lo estoy haciendo los acabados quedan mejor. se ve más bonito y lo que hago es con la ayuda de la cinta voy a colocar coloco primero la pieza y luego voy a colocar por todo el orillito pedacitos de cinta para que me ayude a sostener y de esa manera seque más rápido y quede bien, bien pegadito. y de igual forma lo hago en el siguiente lado aplico el pegante pongo la pieza y me voy a ayudar a sostener con pedacitos de cinta colocando en la parte de adentro y de afuera y de afuera y de afuera y voy a pegar la parte de encima y por último voy a pegar un cofre en vidrio con el mismo pegante lo voy a a pegar y voy a dejar secar suficiente tiempo más o menos este pegante pega bien entre 4 a 5 horas para el siguiente diseño lo voy a hacer en espejo así que el procedimiento es el mismo aplico el pegante pongo la pieza y me voy a ayudar a sostener con pedacitos de cinta colocando en la parte de adentro y de afuera 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 Ahora voy a pegar el cofre en la parte de arriba Este cofre es otro diseño y pienso yo que se parece más al estilo de Sea Gallery Así que de esta forma termino yo mis candelabros con diseño de Sea Gallery Pero a un precio súper súper más económico Y ya por último voy a retirarle la cinta Habiendo dejado secar 4 o 5 horas ya está completamente secado Lo que voy a hacer es que voy a limpiar bien bien los espejitos Estoy aplicando alcohol y con la ayuda de un paño Voy a retirar todo el residuo de cinta y de pegante Y bueno chicas yo les estuve contando que estaba preparando la decoración para la entrada de mi casa Les quiero enseñar unas ideas de cómo podemos decorar Yo aquí estuve colocando las mesitas de noche que estuve transformando en un tutorial Pero ellas van a regresar a mi habitación Porque voy a estar colocando aquí una mesita Que todavía más adelante en otro video les voy a mostrar Cómo finalmente va a quedar la decoración de la entrada de mi casa Entonces aquí les quiero mostrar Les quiero mostrar Mira cómo quedaron los candelabros después de haberlos ya limpiado Lo podemos usar Bueno voy a estar colocando este por aquí Y voy a estar colocando este otro por aquí Y les estuve colocando estos veloncitos Aquí Y esta es la primera opción Que podemos lucirlos Voy a estar colocando los otros candelabros Los blanquitos Miren cómo quedaron de bonitos Voy a colocarlo por aquí Y este otro lo voy a estar colocando aquí Y la segunda idea que les quiero compartir Es que los podemos estar utilizando como dulceros Así que voy a colocar aquí unos dulces Para que como es el recibidor de las visitas Bueno es la entrada de la casa Para que las visitas tengan ahí Al momento de entrar Puedan poder agarrar algún dulcecito Ya Y les vamos a colocar las tapitas a los cofrecitos Y esta es la segunda opción Ahora quiero estar colocando el jarroncito Que hicimos en el tutorial anterior Lo voy a estar colocando aquí en el medio Y miren qué bonito se ve Es bien elegante Y lo mejor gastando poco dinero ¿ś белé y lo mejor? Bueno, y como tercera opción les quiero mostrar de que otra forma lo podemos utilizar. Bueno, voy a dejar el candelabro con el pelón. Voy a dejar este candelabro como dulcero. Voy a estar retirando solamente el jarrón. Voy a dejarlo por aquí en este ladito. Y lo que voy a hacer es que voy a intercambiar los que están allá. O sea, este lo voy a quitar como dulcero. Y en la lista de materiales yo les estuve mostrando unos cuadritos que irían como base del candelabro. Es opcional, chicas. Si ustedes quieren, le pueden colocar. Yo quise darle otro uso diferente. Así que lo voy a estar volteando y le voy a estar colocando estas flores que estuve comprando. Estuve comprando dos amarillitas y dos rosaditas. Pero lo que voy a hacer es que voy a mezclar los dos ramitos. Los voy a intercalar así como los colores. Me queda de esta forma. Entonces lo voy a estar colocando. Así las voy a abrir para que no se me escondan tanto. Así. Y de esa forma también lo podemos utilizar. Díganme si no está bien bonito. Como florero. Entonces lo voy a estar colocando aquí. Entonces me queda el florero y candelabro. Y este, déjenme me corro un poquitico. Lo voy a estar volteando también. Y lo voy a estar colocando aquí unas flores. Entonces las mismas. Voy a mezclar los colores. Y voy a ponerlas. Y las abro un poquitico para que no se me escondan tanto. Miren qué bonito se ve, chicas. Se ve elegante. Se ve de verdad algo muy diferente y muy original. Y como me estuvieron sobrando los cuadritos que le iba a estar colocando como de base. Pues yo tuve la grandiosa idea de hacer un cajoncito bien bonito, súper delicado y bien elegante. Estoy haciendo el mismo procedimiento de los candelabros blancos. Lo estuve pintando los espejitos y los vidrios porque no son espejos, es en vidrio. Los estuve pintando, los armé y los estuve, la estuve forrando en strass. Y miren qué bonita se ve. Entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar este cajoncito en toda la mitad. Miren qué belleza, se ve muy, muy lindo. Y ya por último el toque final, la manzana, que me encanta. La estuve comprando súper económica para las interesadas. La compré en Home Century del Cacique por 15 mil pesos. Normalmente ella vale entre 30 mil a 40 mil pesos. Y yo la compré en oferta. Y miren qué bonita, estuve comprando dos. Ya las había mostrado en los tutoriales anteriores. Así que ya por último, esta es la tercera opción. Díganme si no es bonita. A mí me encantó. A ustedes cuál les gustó. Sí, como florero, como candelabro o como dulcero. Así que ustedes tienen tres opciones para que lo luzcan en sus hogares de la forma que quieran. Así que me despido. Esto ha llegado hasta el final. Muchísimas gracias a todas. Les recuerdo que yo soy Ani de Colombia. Y esto es Hecho a mano y con el corazón. Besos para todas y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.